Me ha tocado introducir un poco el tema, pues decir que hemos vivido en los últimos años, a raíz del evento de las primaveras árabes, un cambio de situación en el Magreb y, bueno, aquello que empezó siendo un cambio de carácter social, terminó con las caídas de los gobiernos, de los dictadores principalmente de Túnez y de Libia, lo cual supuso en algún momento que los estados que en aquel momento tenían férreamente el ámbito terrorista, pues ahora con la llegada al poder de unos gobiernos de carácter débil, pues ha implicado que la zona del control fronterizo y todo aquello que el Estado suponía en la zona, pues se ha debilitado. Pero la llegada de poderes débiles ha implicado el nacimiento, el resurgir de grupos terroristas que hoy en día campan por sus anchas en toda la zona del Sahel y el Magreb, unas zonas amplias de fronteras poco definidas, donde los grupos terroristas que ya estaban asentados en la zona, entre ellos ACMI y todos aquellos que andaban en la zona de Mali, solamente Al-Qaeda de Magreb islámicos, sino los grupos como Asaredín o como Moyao, como grupo de Mostar-Bemostar, pues hoy en día se mueven de una zona a otra sin ningún problema. Y además Túnez, un país que, bueno, tradicionalmente tenía controlado a los grupos islamistas, especialmente en Anda, hoy en día, pues está viviendo el resurgir de una nueva organización terrorista que hasta entonces, bueno, pues tenía casi el beneplácito del partido en el poder y hoy en día, pues ya hace muy poco acaba de declarar de la guerra esta organización terrorista a Sal Saría, que luego, pues nuestro ponente hablará, primer ponente hablará claramente de ella. No quiero quitarle tiempo a nuestros ponentes y, bueno, decir que es un gran reto para todos los grupos antiterroristas de Europa y del mundo. Y en este tema, pues estamos en un montón de foros. Creo que en el siguiente panel, pues hablará, Raíz hablará de ellos y estamos en foros internacionales. De hecho, la Unión Europea en el año 2011 aprobó una estrategia de seguridad y desarrollo para la zona del Sahel y nosotros España, dentro de la estrategia integral de la lucha contra el terrorismo internacional y la radicalización aprobada en España en el 2010, uno de los planes prioritarios para nuestra zona es el plan de la zona del Magrés-Sahel. No cabe duda que los tenemos enfrente. Están a muy pocos kilómetros de nuestra frontera y para nosotros lo tenemos catalogado como una de las prioridades y una de las principales amenazas que afectan no solamente a nuestro país, sino también a los intereses allí. Comentar que vamos a cambiar el orden de las intervenciones, que primero lo hará Aron Celín, después lo hará Manuel Navarrete y después Jesús Núñez, por hablar primero del Magreb y luego del Sahel. Así que, sin más preámbulos, doy paso a Aron Celín, que nos va a hablar sobre cómo se ha aprovechado la vieja global o cómo ha tomado ventaja de las primaveras árabes, especialmente en Libia y Túnel. Adelante, tienes la palabra. Gracias. Gracias. So, today I'm going to be talking about the rise of the two groups in Libia and Tunisia called Ansar al-Sharia. Before I start, I just wanted to thank Elcano for organizing this, as well as the U.S. Embassy of Madrid for helping plan my stay here. But everything I say is just my opinion. So, I'm going to talk a little bit about, first, some theoretical aspects of this, because I think it's important to understand how we got to where we are in Tunisia and Libya. So, to understand it, you really need to go back to the Iraq War last decade, when Al-Qaeda in Iraq and Abu Musab al-Zarqawi were pretty brutal in their tactics in fighting the United States Army, as well as Shia, as well as Sunni civilians. As a result of this, this, as everybody know, led to the Sahwa movement, as well as the United States' surge, which helped instrumentalize it even more for it to be successful. But there was a lot of issues within the jihadi movement at that point related to why they failed. And one of the key ideologues within the movement, Abu Muhammad al-Maqtisi, wrote a key book talking about how there's a difference between waging jihad just for fighting and waging jihad for consolidating an Islamic state. He said one of the problems with the jihadi movement up until this point, this is around 2004, 2005, was that they always consistently were just fighting and not trying to consolidate anything. And this was a key lesson that started to be more so put into practice in later years. We saw this a little bit in Somalia with Al-Shabaab and some of the social provisions they were providing. And then later we saw this with AQAP in southern Yemen when they were in control of a few cities there in 2012. But I think that the best examples of the instrumentalization of Abu Muhammad al-Maqtisi's ideas was in Tunisia and in Libya after the uprisings in 2011. So there are essentially three main components of this. Obviously, Maqtisi was okay with still doing jihad, but he believed that it had to be in a smarter fashion and that there needed to be other components of the jihad too. Namely, dawah, which can be translated in a number of ways, but missionary activities, outreach, calling people to convert to Islam or revert to their interpretations of Islam. And then there's also a smaller aspect called Hizbah or vigilante activities, trying to get people to do good deeds and trying to deter bad ones essentially. So these are the key concepts that led us to how Ansar al-Sharia in Libya and Ansar al-Sharia in Tunisia have been going about their business in both of those countries since 2011. So I'll start off with Libya. The group Ansar al-Sharia in Libya was originally formed in August and September 2011, though they publicly did not put a face to the group until February 2012. At the time, they're relatively small and the name of the group was just Katibat Ansar al-Sharia in Benghazi, highlighting that it was primarily a fighting force. And they slowly built up some capacity and helped organize the first conference in June 2012, along with a few other battalions and brigades in eastern Libya. And there were about a thousand people that attended who believed that 300 of them were members of Ansar al-Sharia in Libya. And then later in the summer, you saw them getting more involved in the community affairs. They helped provide security at the local hospital in Benghazi. And then they also were able to help out with some of the security on the western side of Benghazi related to people going in and out. And this sort of set the stage for the rise of the group within Benghazi until the attacks on the U.S. consulate in September 2012 that we're all very much aware of. In the aftermath, we saw that there was huge protests against the movement. Unlike media reports, though, the group itself was not kicked out of Benghazi. They were just kicked out of their bases within Benghazi. Most of the members just melted back within the civilian society. And afterwards, they started to try and reframe their movement as well as get a new hold on the population because they clearly lost some legitimacy as a result of the attack. So one of the ways they did it was that they changed the name from Qatibat Ansar al-Sharia in Benghazi to just Ansar al-Sharia in Libya. I think part of this had to do with the fact that they wanted to show that they weren't just a military force because Qatibat just means battalion or brigade, and that they also weren't just a group based in Benghazi, but they're a national movement. At the time, in October 2012, though, they were very much just focused in Benghazi. We also started to see a higher number of Dawah events that they were doing providing food, medicine. They opened up a medical clinic. They opened up a women's center. They opened up an Islamic school in Benghazi. But what really changed sort of the nature of how people view them within Libya, at least on some level, obviously many still don't like them, was this anti-drug campaign that they started in May 2013, so only about six months or so ago. And the slogan was, Benghazi without drugs. And they held a series of about eight or nine lectures in Benghazi. And drug usage became a huge problem in Libya in general, as well as alcohol abuse, after the revolution. And there was reports, I think it was earlier this year, maybe last year, that about 50 or 60 people died from moonshine in Libya. So these were definitely some problems going on within society, and people appreciated this approach, even if they didn't necessarily ideologically agree, and they got buy-in from the local community. The local radio station helped sponsor these events, as well as the local telecommunications company, and the local Ahli soccer club, among others. This anti-drug campaign, because it was successful in getting the community involved, you started to see other people in other cities start to take notice of the group. And they actually had one of their anti-drug lectures move out to Tripoli, which is the capital of Libya. And also, it was sponsored by one of the local foundations there. And this is the time where we started to see the group starting to really spread its wings outside of Benghazi and become more of a national movement. One of the problems that led to them not being a national movement originally was because Libya, in of itself, is very localized in terms of rivalries between different cities and different tribes. Part of this was as a result of how Gaddafi ruled the country, playing different factions off one another. So, we started to see them doing some outreach to some of the southern tribes, the Tuareg, in the city called Ubari. For those not familiar with that city, it was also an area where Mukhtar Bil Mukhtar was hanging out before the In-Aminis attacks. So, there are definitely some questions about what the nature of the relationship is between Ansar al-Sharia and Libya and AQIM. I imagine that there are some links. I don't think that there is command and control, but I imagine that they definitely have discussions with one another. In addition to that, we started to see them opening up new branches outside of Benghazi. They opened up a branch in Ajdebiya. They opened up a branch in Sirte, in the Gulf of Sirte. And most recently, we seen one open up in Darna just last month. And in some ways, they're taking advantage of a lot of the chaos in the country. I think that the government has failed miserably in Libya. It's a government in name only in many respects. The periphery is running the country, and the militias are able to pretty much set the agenda currently. And as a result, you have a group like Ansar al-Sharia in Libya being able to take advantage of it through its Dawa campaign. And they've been successful in many ways related to it. And just one most recent example, during Eid al-Udha, the Muslim holiday, they were helping slaughter sheep for the celebrations and providing it to poor people within different cities in Libya, which is very important. And it's very hard to get good meat because many people are poor there, even though they have oil in the country. But a lot of that's been stopped due to some blackmail by militias. So currently, the state of play in Libya in that regard is that Ansar al-Sharia in Libya is very much ascendant. They control key aspects of security patrols in Benghazi, Darna, and Sirte. There's really nobody combating them too much. And then there are also the questions about what the links are to AQIM. In addition to their local activities, they also are regionally involved in terms of helping out with foreign fighters going into Syria. We see Ansar al-Sharia setting up training camps in Benghazi and Darna and helping facilitate individuals to Syria after they finish training them. There are confirmed examples of Tunisians training there as well as Libyans. Though if you look back at what was going on in Libya last decade when the Iraq War was going on, there were other North Africans that went to Libya to train before they went over to Iraq as well. So it would not be surprising if there are also Algerians and Moroccans and even potentially Western Europeans that went there prior to going to Syria. On the Tunisian front, the context is obviously different. They do have a somewhat functional government. Obviously, it's not perfect, and they're still dealing with a transition. But it does have some legitimacy, and you don't have issues related to militias. The group in Tunisia, it officially announced itself in April, May 2011. Though based off of a bunch of interviews I've done with some of the founding members of the organization, the idea for it actually came in prison in Tunisia in 2006 after one of Enada's leaders, Hamadi Jabali, was released. They thought that they might get released soon too, so they decided to start organizing about ideas and how to implement their program. So they sort of had a five-year head start on a lot of different people in terms of trying to think out what they were going to do. In addition, a lot of the leadership of Ansar al-Sharia in Tunisia has a lot of experience within the global jihadi movement. Its leader, Abu Ayyad al-Tunisi, was previously involved in the Londonistan scene in the 1990s, studying under Abu Qatad al-Palestini. And then he later went to Afghanistan in 2000 and helped co-found with Tarek Marufi, who was based in Brussels, the Tunisian Combatant Group, which helped plan and facilitate the assassination of Ahmed Shah Massoud, the leader of the Northern Alliance two days prior to the 9-11 attacks. So these guys are very much plugged into the global jihadi scene. And then you also have key individuals from Al-Qaeda's network in Italy, specifically in Milan, that are also key leaders within Ansar al-Sharia as well, though they take more of a private role in terms of planning behind the scenes. Unlike in Libya, the Ansar al-Sharia group in Tunisia is very much a national organization from the beginning. Part of this is there's never really been any sort of issues between different parts of the country in Tunisia. Of course, there are rural versus urban issues, but in terms of legitimate grievances between different areas, it's not in the same way as you see in Libya. And as a result, they're able to spread their rings very quickly. At the beginning, the group primarily did protests in different cities, talking about how it was necessary to implement the Sharia, but also talking about Tunisians that had been captured in Iraq when they were fighting with Al-Qaeda in Iraq last decade, who had been imprisoned, and how it was necessary that the Tunisian government secure their release. They also were involved in a number of vigilante activities. The group itself did not state that they were involved in it, but based off of interviews I've had as well as discussions with a lot of local actors, they pretty much had an agreement where it was known that if you wanted to do some type of vigilante activity, it was okay to do it, just don't say you're with Ansar al-Sharia. So we saw this with the attack on the Nesma TV head who filmed or showed the film Persepolis, which showed God in human form, which they viewed as blasphemous ahead of the 2011 elections. Then you also saw the riots in La Marsa against the art exhibit there, which they believe was blasphemous as well. And then, of course, the U.S. Embassy attacks in Tunis among a variety of other things. And these would sort of fall under the Hizba category. And then, in addition to this, you started to see an extensive Dawah campaign in February 2012 in multiple cities and consistently on their social media platforms, especially Facebook, they would put pictures up of all these events where they would go to local markets and hand out literature related to Islam and also their ideology. They would provide food to poor people as well as medical care to poor people. They would also go to individuals' homes and help fix them where there are like cracks in the buildings or something along those lines among a variety of other sort of social service type of activities. And this really helped engender themselves with the local population there. And one of the key slogans that they used was, your sons are at your service, which I think was a key rhetorical point for them because it's true that there was a functioning government and it is trying to consolidate its democratic bona fides in some ways. But a lot of it was just political bickering between the different political actors in the capital and many in the rural areas as well as in the smaller cities. I felt they were getting left behind in some ways because it was more just political infighting and not actually solving some of the local grievances that led to the uprisings in the first place. So they had a really strong rhetorical point and they're able to deliver and show that they were the ones who are truly helping out the communities there. Their troubles really started though when they became more popular because Enada viewed the group as more of a threat because Enada itself is an Islamist organization, obviously more in the vein of the Muslim Brotherhood and less Salafi. And therefore with sort of the ascendancy of Ansar al-Sharia they viewed as a potential threat to its legitimacy related to Islam. And therefore we started to see Enada instead of sort of passively allowing them to do the Dawah to crack down more upon Ansar al-Sharia. And the first large-scale attempt of this was when Enada said that they were canceling Ansar al-Sharia in Tunisia's third annual conference in June this year, which led to some riots between some Ansar al-Sharia members and the Tunisian security forces. This culminated though on August 27th this year when the Tunisian government announced the designation of Ansar al-Sharia in Tunisia as a terrorist organization. Since then there have been many arrests of key individuals in Ansar al-Sharia in Tunisia and there's also been sort of a stop to their Dawah events and we've seen sort of a shift back to how they organized in 2011 where we've really seen more just protesting again. For example, this past week when the official spokesperson of the group was arrested, we saw some protests in a few different cities with people holding up placards related to this and saying that it was important for the leader to get released. It's believed now that Abu Ayyad al-Tunisi is in Libya. I can't confirm this, but based off of a number of sources I've talked to, they're fairly confident of this. In terms of Ansar al-Sharia and Tunisia's connections to regional and international actors, when Abu Ayyad was in Europe in the 1990s he was very much involved in helping out the GIA and GSPC during the Algerian Civil War and he's maintained some contacts with them which is now AQIM. And in an interview he did in March 2012 with a French journalist with a local Tunisian newspaper, the journalist asked him whether he was inciting individuals to join AQIM and I thought his answer was quite interesting. He said that he'll leave the answer to himself. So it's sort of a non-answer but it sort of gives you the answer that there's probably something going on there because he could have just said no straight up. So I do think that there is probably some facilitation of fighters to AQIM. We saw many Tunisians in northern Mali when AQIM was fighting there against the French as well as before that. As well as the fact that one of the key strategies of Abu Ayyad that he always talked about was that Tunisia was just a land of dawah and that it wasn't a land of jihad and that it didn't hold weapons. And therefore I sort of looked at this as them having a strategy of being missionaries at home and jihadists abroad because we have seen a lot of Tunisians fighting in Syria. They're probably the second or third highest foreign national group currently there. But obviously the context has changed and I think that Ansar al-Sharia in Tunisia is starting to shift its strategy a bit and going more into the jihad side of things now that the Tunisian government is starting to crack down on them. It's difficult to know whether some of the terrorist attacks that we've seen in the past month or so in Tunisia, specifically the suicide bombing in Seuss and then the failed attack on the Borgibaz mausoleum a few weeks ago, whether that's either AQIM or the Ukba bin Nafi brigades, which is supposedly AQIM's front in Tunisia, or whether it's Ansar al-Sharia in Tunisia. It's difficult to know who did it, but it's clearly one of the three of them, I believe. And as a result, I think that the group is turning more towards some terror activities. Further, they do have connections with the Ansar al-Sharia group in Libya and Egypt. And when I talked to one of the founding members of the organization who was there in prison in 2006, when the idea first came about, he said that the relations between the groups are like a spider web, and that some members of Ansar al-Sharia in Tunisia, along with the ones in Libya and Egypt, went up to the Sinai and Gaza and did some training. So there's clearly something going on there. What the future holds, you know, I have a lot of questions myself. It's obviously difficult to predict things, but as the transition continues to go on in Tunisia, without any resolution, I think it's going to make it easier and easier for these guys to try and disrupt the process. We've seen this with two political assassinations of leftist figures, one in February and one in July this year. And that's really sort of hurt the transitional process, because a lot of leftist political parties believe that this is sort of the fault of Enada, since they're not doing good with security or they're sort of passively allowing these attacks to happen. As a result, the political parties in Tunisia have not come to a complete agreement yet, and the economy continues to still be hurting. As a result, there are more and more opportunities for these jihadi groups to try and do terror attacks, which could further derail the transitional process. Though I did get some hope after the failed suicide attack a couple of weeks ago, when the secularist parties and the unions did not try to make a political issue out of it with Enada, and they just said that we're going to continue the transitional process, I think they sort of realized that they really need to get this done, otherwise things could really go awry here. The biggest question, though, I think is the capability of the Tunisian military. Unlike its neighbors in Algeria, Libya, and Egypt, which dealt with an insurgency in the 1990s following the anti-Soviet jihad in Afghanistan, Tunisia never really dealt with that in the 1990s. Further, the Ben Ali regime held back the military and didn't let it become strong. So there's a question of their capabilities, especially if you see a larger insurgency come about, especially in the western part of the country where we've already seen fighting in Jebel Shambi, as well as the fact of the potential of Tunisian fighters from Syria returning home with a lot of new skills. So this is sort of the state of play going on. Obviously, it's not pretty, but it is what it is. Thank you for the time. Thank you, Aaron, for your great presentation. Thank you, Aaron. Thank you very much, Aaron, for your great presentation, where you have put on the table the important points on how the organizations terrorist have aprovechated the situation of debility in the north of Africa. And now we will move on to Manuel Navarrete, who will present the terrorist threat in Marrocos and Argelia, mainly in the area of Madrid. Thank you very much, Antonia. Buenos días a todos. Y mientras abro la presentación con que me voy a ayudar esta mañana, durante los próximos 20-25 minutos, pues en primer lugar agradecer al Instituto, a la Fundación Ortega Marañón y al Foro Elcano, el que un año más me traiga aquí en frente de ustedes. Para mí es un verdadero privilegio y un reto poner en marcha la presentación, en primer lugar. Bien, ahí está. Y dirigirme a ustedes y, sobre todo, pues sentarme aquí al lado de Fernando Reinares, de Javier Jordán, de Lorenzo, de gente a la que admiro y a que sigo en mi trabajo diario. Ya saben ustedes que yo soy guardia civil, es decir, yo trabajo sobre el terreno. Y por eso la capacidad que tenemos es de generar información y en muchos casos tenemos dificultad para elevarnos por encima de ese terreno y poder ver las cosas con la perspectiva que les permite a un académico. Por eso para nosotros es extremadamente importante ese trabajo, porque nos permite ir más allá de nuestro trabajo diario e incluso predecir o enfocar recursos donde el día a día tan duro nos impide, quizás, tener esa capacidad. Bien, como les decía, me voy a hablar fundamentalmente de la amenaza que existe en Marruecos y Argelia. Les he preparado un pequeño guión que es lo que pretendo seguir. Es decir, actualmente no se puede hablar de la amenaza en Marruecos y en Argelia sin hablar del Sahel. Es decir, efectivamente en esa franja central de África occidental es donde actualmente se están produciendo la mayor parte de las acciones terroristas y el foco de la amenaza que se irradia tanto hacia norte, sur, este u oeste. Con lo cual, de alguna manera, hablaré brevemente de lo que es el Sahel y el sur de Sahel, cómo está la amenaza allí, aunque será Jesús Núñez el que más precisamente se dirige a ello. Y yo le hablaré de cuál es la situación muy por encima, voy a hacer un ejercicio que no estoy acostumbrado a hacer, voy a sobrevolar Marruecos y Argelia para ofrecerles la situación como la vemos desde España, tanto en la actividad terrorista como en la actividad contraterrorista, cuáles, de alguna manera, las tendencias que se están siguiendo en uno y otro ámbito, siempre muy influidos por la situación en el Sahel, la incidencia de la operación Serval. Creo que es necesario hacer una pequeña reflexión sobre cómo afecta a la amenaza en la zona la intervención francesa este año. Y luego, pues terminaré con unas conclusiones que seguro que espero compartir con todos ustedes. Bien, pues esto se puede dominar un poco la tormenta perfecta. Seguro que muchos de ustedes, pues cuando hablaban de África occidental, tenían que ir a Google y a buscar exactamente de qué estábamos hablando. Hemos crecido en conocimiento de esta zona en los últimos 10, 12 años. De hecho, yo creo que una de las primeras indicaciones donde ya veíamos que había una clara incidencia del terrorismo, de la amenaza terrorista en esta zona, fue cuando el rally París-Dakar, aunque se siga llamando París-Dakar, se hace ahora en Argentina. Es decir, esa amenaza que provocó contra ese evento deportivo, pues de alguna manera indicaba ya lo que se nos venía encima hace, yo creo que 10 años. Tenemos la zona central de Sahel, que como digo, se la dejará mi compañero de mensajes, Núñez, que hable con ella, pero realmente es donde actualmente está irradiando toda la inestabilidad, donde últimamente ACMI se ha hecho más fuerte, relativamente más fuerte y donde ha puesto, de alguna manera, en riesgo la situación que existe de estabilidad, de cierta estabilidad en esos países. Aunque ya ven que hay muchas flechas que confluyen en el centro de este mapa. Es decir, tenemos ahí actualmente, como les decía, una especie de tormenta perfecta. Tenemos flujos migratorios, tenemos también flujos o incidencia del fundamentalismo yihadista, el fundamentalismo radical, y también tenemos un incremento del tráfico de armas, tabaco, drogas especialmente, que de alguna manera no son sino factores que desestabilizan y ponen en peligro los estados, algunos de ellos casi estados o cuasi estados que tenemos en esta zona de África. También desde el punto de vista del terrorismo tenemos incidencia en el sur. Todavía no podemos hablar de países muy afectados por esta incidencia terrorista, pero están en el cóctel de drogas, estados semifallidos en algunos casos, una gran inmigración irregular, una incidencia del fundamentalismo, y sobre todo la influencia de Boko Haram en Nigeria, que también lo vinculamos con los grupos en el Sahel. La gran amenaza está allí. La gran amenaza para esta parte sur del Mediterráneo occidental seguramente procede de la situación actual y del futuro. Un futuro bastante negro para la zona que puede suponer Boko Haram. Y acabamos en el Magret, donde yo me voy a centrar. Cómo Argelia y Marruecos se han visto afectados por la situación en el Sahel. De hecho, en parte, las fuerzas de seguridad de estos dos países están actuando directamente en gran parte del Sahel. Y qué situación, cómo podemos evaluar la situación de estos dos países. Antes de seguir, me gustaría que por un momento pensaran ustedes en Marruecos sin Argelia. ¿Qué imagen tienen de la situación terrorista en Marruecos sin Argelia? ¿Ha mejorado, no ha mejorado, está estable, ha crecido, no ha crecido? ¿Es un sitio donde efectivamente ahora mismo hay más ataques que anteriormente? No, pues vamos a ver con algunos datos estadísticos. Como les digo, voy a sobrevolar por encima de estos dos países cómo vemos la situación. Realmente, en Marruecos hemos visto que desde 2002 hasta 2011 ha habido pocas acciones terroristas. Quizás la percepción que tenemos es que ha habido una gran actividad terrorista, pero la realidad es que ha habido pocas acciones terroristas, pocas acciones de gran calado. De hecho, la más importante fue la de 2003, los famosos ataques simultáneos en Casa Blanca, en la Casa de España, si recordarán, donde se produjeron 45 fallecidos. Preámbulo del 11 de marzo del 2004 en España, si lo podemos hablar de esta manera. En 2007 también se producen otra serie de ataques que hacían prever que Marruecos iba a entrar en una situación de grave inestabilidad y de grave terrorismo de la seguridad. Recuerdan que el GSPC deja de ser GSPC y transforma en Al-Qaeda del Maghre Islámico en 2007. Vean la incidencia desde mi punto de vista que esa transformación de una organización más tradicional como era el GSPC en la filial de Al-Qaeda produce también en Marruecos. Pero desde esa fecha hasta abril de 2001 no tenemos nada más, no tenemos nada más significativo. Tenemos un último ataque contra el café Argana en Marrakech, con 16 ciudadanos fallecidos y 21 heridos. Por lo tanto, vemos que prácticamente en 2010 solo ha habido un gran atentado, es decir, atentado del café Argana, pero sin embargo las fuerzas de seguridad de Marruecos han seguido actuando al menos en 22 ocasiones, con 196 detenidos. De alguna manera estamos también en Marruecos viendo la evolución de la reacción de las fuerzas de seguridad hacia la prevención. Yo no voy a calificar estas acciones, son muy diferentes y desde luego seguro que hay expertos aquí en Marruecos y compañeros de las fuerzas de seguridad, Rafa Martínez hablará luego de la cooperación con Marruecos que dará más detalles. Pero realmente sí ha habido una evolución de esa inicial reacción contra el terrorismo a ser capaces de adelantarse y a prevenir acciones terroristas. Y, de hecho, la presión sobre estos terroristas se demuestra en estas 22 operaciones con estos detenidos. Por tanto, pues brevemente podemos decir que Marruecos prácticamente ha dejado de tener acciones terroristas desde 2011. Sin embargo, sí que siguen existiendo fuertes focos de radicalización con redes de reclutamiento relativamente estables y envío de terroristas. Esta presión en Marruecos ha provocado que busquen salida hacia el Sahel y, fundamentalmente, en el último año hacia Siria. Y, desde luego, pues como les decía, hay que destacar esa labor judicial y de seguridad, tanto reactiva como preventiva, que están haciendo las fuerzas de seguridad en este país. Vámonos a Argelia. Saltamos la frontera y no vamos a Argelia. Les he puesto aquí, pues desde el año 2006 hasta 2013, también la relación de ataques terroristas, entre ellos algunos suicidas, y operaciones policiales. ¿Qué imagen tenían de Argelia? ¿Se acuerdan? ¿Coincide con lo que ven aquí? Quizás tenemos una imagen en que Argelia, efectivamente, es una situación muy complicada, muy inestable, con una gran carencia de seguridad. Evidentemente, los grandes números, como ven aquí, no nos dicen eso, nos dicen que la situación se está estabilizando. Naturalmente, esto es como hablar de la recuperación económica y el paro. Los grandes números nos dicen que estamos recuperando, pero el paro es una tragedia en cada casa. Es decir, tenemos números que nos indican que, efectivamente, está habiendo una actuación eficaz, y lo veremos de las fuerzas de seguridad, por muchos motivos, pero también sigue habiendo acciones de mayor o menor calado y algunas muy graves, como la que se produjo en Inamenas. Pero, realmente, también me gustaría que se fijaran en cómo, desde el año 2007, cuando al caer del Magra Islámico asume al GSPC, es decir, se transforma, cómo esa organización, esa estructura, esa capacidad de mayor atracción provoca también una capacidad de generar mayor terror, de hacer más acciones terroristas, llegando a casi 185. Y, de hecho, en 2008 es cuando se producen el mayor número de atentados suicidas. En el año 2011, 2008. Justamente es cuando Al-Qaeda asume la agenda internacional, que cambia sus objetivos hacia objetivos internacionales, y introduce el terrorismo suicida como un elemento traído de fuera, que hasta entonces no existía allí. Pero, sin embargo, a pesar de ese intento de presionar en la zona, la realidad es que ha ido decreciendo, y actualmente, pues en el año 2013 estamos en 57 atentados durante este año aproximadamente, y con 64 operaciones que están conteniendo la situación en Argelia. La situación en Argelia, pues vemos que, por una parte, en terrorismo ha habido una evolución de ese potente GSPC hacia ACMI, que tuvo una cierta repercusión en la seguridad, pero, sin embargo, la actuación de las fuerzas de seguridad, y sobre todo las diferentes escisiones en el mullao, en la aparición de los firmantes de la sangre, actualmente los almoravitún, están haciendo que esa capacidad de generar terror vaya decreciendo en Argelia. Pero tenemos un factor también que puede, de alguna manera, desestabilizar esta situación, y es que hay mayor incidencia, todos los informes nos dicen que hay mayor incidencia del crimen organizado y del narcotráfico. Es decir, hay esa posibilidad de que llegue gasolina a esa situación incendiaria, y, por tanto, la situación pueda volver a complicarse. Hemos visto que hay una eficaz combinación de medidas operativas, actuación policial de las fuerzas de seguridad en Argelia, junto con planes de reconciliación. Y eso está haciendo que muchos terroristas abandonen la lucha terrorista, y, aunque se mantienen determinadas acciones algunas de gran calidad, como la que les he referido de Inamenas, realmente están volviendo a situaciones del año 2003-2004, con colocación de bombas artesalanes al paso de convoyes y de patrulla del Egipto de las fuerzas de seguridad del Estado. En el año 2013 tenemos la Operación Serval. ¿Qué ha supuesto la Operación Serval para Marruecos y Argelia? Pues, desde mi punto de vista, en esta situación de mayor estabilidad, de mayor control, y, sobre todo, de impulso hacia el sur de la amenaza terrorista, pues, la Operación Serval ha reforzado que Marruecos, en este caso, contenga la amenaza. Y lo mismo podemos hablar, quizás, también de Argelia. Quizás la amenaza ahora es más latente en el centro y en el sur de Argelia, pero en el norte ha decrecido notablemente. También ha supuesto esta operación el desmantelamiento de los santuarios terroristas en Mali y la neutralización de importantes líderes terroristas. Y, como ha descrito también Arón, pues, ha supuesto que la presión haga que escenarios que podían estar vinculados al terrorismo, pero no tan directamente, Libia y Túnez, estén incrementando su inseguridad. Es decir, está habiendo ahora mismo más incremento de acciones en Libia y en Túnez, también por el tráfico de armas con motivo de la caída del régimen y de la situación de inestabilidad, que está dispersando ese tipo de actuación. Para finalizar, pues, yo creo que podemos resumir en que hay una actividad en descenso, fundamentalmente por la actuación de seguridad y, sobre todo, por la dispersión de lo que era al caí del Magre Islámico. La actuación que se ha producido por las fuerzas de seguridad y la operación Serval está haciendo que esa potencia que inicialmente tenía y preveíamos y que podía, de alguna manera, llegar a más, incluso extenderse al sur, ha hecho que, quizás, esté decreciendo actualmente. Eso ha provocado, por otra parte, un efecto no deseado, que es que hay una actividad, un incremento de esa actividad terrorista en Túnez y en Libia y, sobre todo, en las zonas fronterizas con Argelia. Esto está provocando que, ante la incapacidad de cantidad, tengan necesidad de buscar calidad. Por eso, las acciones tipo Inamena, las acciones más espectaculares que pueden mantenerse, sobre todo, en la prensa durante varios días, hacen que intente llevar ese tipo de actuaciones para dar sensación de gran potencia de fuego, podemos decirlo de esa manera. Se sigue manteniendo, por otra parte, los secuestros de ocasión y mercado abierto. ¿Qué quiero decir con esto? Pues, ante la imposibilidad de internacionalizar su agenda, es decir, ante la imposibilidad de ir más allá de su situación regional, la forma de hacerlo internacional es secuestrando occidentales en esta zona. Bueno, no solo occidentales, sino también argelinos, parroquíes, de cualquier… pero, sobre todo, occidentales. Pero, realmente, se está convirtiendo casi casi en un mercado abierto. Es decir, alguien que tiene la posibilidad de tener acceso a ese activo, a esa persona que está trabajando en la zona y que, de alguna manera, una vez que es secuestrado, entra dentro de esa especie de situación, de oferta, de solicitar algún tipo de ventaja política, entre comillas. Pero, realmente, lo que estamos viendo es más vinculado al crimen organizado y, sobre todo, ventajas económicas. Y, lo que les decía también, finalmente, lo de la tormenta perfecta, el incremento de esta situación de estabilidad, pues, supone que estas vinculaciones de grupos terroristas con el crimen organizado internacional y el narcotráfico pueda ser lo que, en lugar de mantener el decrecimiento de esta actividad, pueda suponer que se renueve e, incluso, que pueda pretender crecer. Yo, si les parece, lo dejo aquí y, naturalmente, le voy a estar encantado de atender sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Manolo, por una presentación tan operativa, como no podía ser de otra manera. Bueno, ya hemos visto que Argelia y Marruecos son países, desgraciadamente, con larga tradición terrorista, pero también antiterrorista. Y, gracias a sus conocimientos y a su buen hacer, pues, están manteniendo la zona un poco a raya. Y, como dice Manolo, el terrorismo parece que ni se crea ni se destruye, solo se desplaza. Entonces, cuando hay presión a Argelia y a Marruecos, pues, van hacia otras zonas, como bien nos ha explicado Aaron. Y ahora damos la palabra a Jesús Núñez, que nos va a hablar sobre la amenaza terrorista en el Sahel. Adelante. Muchas gracias. Buenos días. Y gracias también al Instituto Elcano y a las entidades organizadoras de este foro por invitarme a algo en lo que, claramente, tengo mucho más que aprender que enseñar, que transmitir. En cualquier caso, trabajando en temas de este tipo junto a personas que están implicadas desde una perspectiva operativa, quienes lo hacemos desde la perspectiva del análisis, nos falta muchas veces información de detalle. Y, por lo tanto, me manejaré en otro plano distinto en mi corta exposición. Una exposición que, al centrarnos en el Magreb, añade a la dificultad clásica ya de manejarnos con un concepto como el terrorismo, que todavía, a día de hoy, está por definir. Y que, por lo tanto, nos lleva a tantos debates muchas veces sobre si algo que está ocurriendo es o no es terrorismo, añade, en este caso, otra imprecisión, y es la geográfica. Sahel no lo entendemos del mismo modo en un sitio u en otro. Si me permiten decirlo en clave, incluso personal, cuando en 2008 estaba elaborando un libro que, en principio, iba a ser sobre el análisis del terrorismo en el Sahel, hablando con mi hermano, me preguntó qué estaba haciendo. Le dije, estoy escribiendo un libro sobre el Sahel. ¿Sobre qué? Digo, vale, hay que buscar otro nombre. O sea, Sahel no le decía absolutamente nada porque todavía no estaba en la agenda internacional. Por lo tanto, entendiendo que ese concepto surge en un contexto muy determinado, que es el de la lucha contra el terror, la mal llamada guerra contra el terror, mejor dicho, liderada por la administración Bush-Hijo en la década pasada, y es ahí donde empezamos a hacernos una cierta idea sobre algo que, en definitiva, no es más que un concepto geográfico. Hablamos del Sahel, que es borde entre los países del norte de África y Oriente Próximo y el África subsahariana. Una región, por lo tanto, con muchas indefiniciones, aunque tenga algunos elementos comunes y con unas dimensiones que se nos escapan casi. Estamos hablando del desierto del Sahel, 8 millones de kilómetros cuadrados, y si hablamos del Sahel, de borde a borde, de extremo a extremo, 6.000 kilómetros de distancia entre el Atlántico y el Índico. Por lo tanto, ahí caben muchas cosas muy distintas. Por lo tanto, no solamente no es posible generalizar, sino que convendría que no generalizásemos, porque a veces se genera. Yo he tenido esa sensación en otros casos, lo planteo a veces de esa forma más o menos provocativa. Si quienes estamos aquí sentados fuésemos miembros de algún grupo de Al-Qaeda, deberíamos estar levitando, porque parece que todo lo que ocurre en el mundo es culpa nuestra. Somos así de importantes, porque alguien lo que hace es, al revés de lo que nos enseña una táctica elemental de divide y vencerás, lo que hacemos en muchos casos, o lo que algunos hacen es meterlo todo en el mismo saco, como si todo fuese responsabilidad de un mismo grupo, con una jerarquía que no existe en este caso, y que, por lo tanto, magnifica al enemigo. Creo que es un error si empezamos por ese lado dándole un sentido de unicidad a lo que es fragmentado, a lo que es diverso. Decía que no es posible generalizar, pero 20 minutos dan para lo que dan y, por lo tanto, no tengo más remedio que irme a cuestiones donde sí podemos encontrar algún elemento de generalización. Decía que Sahel entra en el mapa, en la agenda internacional, en clave ya directamente desde el principio de amenaza. Sahel estaba allí, pero no le hacíamos caso. Yo, prácticamente, si quitamos minas de uranio para Francia y alguna poca cosa más, bancos de pesca por la zona del Golfo de Adén, en poco más tenía importancia para, en general, los países occidentales y europeos lo que allí ocurría. Luego, desde el principio ya la visión es negativa. Es una amenaza a nuestra propia seguridad. Y es una amenaza que, como en tantas otras ocasiones, se va a intentar responder a ella tratando de paliar los efectos más llamativos, los más preocupantes, sin atender, quizá, de forma adecuada a las causas estructurales, al caldo de cultivo que han servido para que germine esa amenaza. Y ese caldo de cultivo es el que aprovechan, de forma bien clara, todos los grupos que se mueven en la zona. Tanto si hablamos de Al-Qaeda para el Magrib islámico, como Muyao, como Ansar Diné, como Boko Haram, y eso ya nos lleva a Nigeria, como si nos vamos al Shabab en Somalia y tantos otros grupos que se mueven en la zona, nos encontramos con que tienen un caldo de cultivo perfecto para germinar, en función de esas causas estructurales que durante décadas no han sido debidamente atendidas. Seguramente no habría hecho falta la operación Serval si se hubieran atendido, por cuarta vez, una revolución tuare que planteaba una discriminación que estaba allí y que no había sido atendida ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro veces. Y eso, por lo tanto, alimenta ese tipo de dinámicas en donde, como hemos visto en el caso de Malí, un grupo terrorista secuestra una reivindicación tuare, una movilización tuare que va por otro camino, que en principio no plantea, quizá, o no obliga a plantear una perspectiva de tipo terrorista. Por otro lado, ya se ha hecho mención al tema, también hablamos de grupos que han visto, actores locales, que han visto, lo digo en esos términos coloquiales, que allí hay negocio. Bandas criminales, narcotráfico, mafias que manejan flujos de personas, Guinea-Bissau convertido en un narcoestado, rutas de los cárteles de droga latinoamericanos que entran a través del Golfo de Guinea hacia Argelia y Marrocos para llegar al mercado europeo. Hay negocio, por lo tanto, se mueven muchos actores intentando aprovecharse de ese negocio. Cabría incluir, como nota a pie de página, que en ese negocio también se cuenta con el pago de rescates por parte de gobiernos cuando son secuestrados ciudadanos suyos, que le permiten ganar en capacidad operativa a esos grupos para ir ampliando su radio de acción. De tal forma que lo que era una pequeña banda local puede tener ya una dimensión que le permite ir mucho más allá del entorno inmediato que conoce. En cualquier caso, grupos que creo, podemos seguir diciendo que no tienen una agenda común. Obviamente hay algunas referencias, pero tenemos que recordar que en muchos casos nos encontramos con bandas criminales que lo que buscan es una fachada ideológica, de tipo yihadista, en fin, algún tipo de conexión con un discurso mejor o peor aprendido, pero que le sirve para quitarse de encima la imagen de banda criminal y aparentar que son otra cosa. Por lo tanto, en fin, basta con recordar a Belmoctar como señor Malboro. Estamos hablando de un individuo que donde ha alimentado su fortuna personal es básicamente en negocio de contrabando de tabaco y a partir de ahí ha ido aumentando también su discurso para transformarse o disfrazarse en otras cosas, lo cual nos da también un indicio. Hay fracturas internas, hay peleas por liderazgo y peleas por control de determinadas partes de ese negocio entre esos grupos. Por lo tanto, las escisiones que se producen, podríamos aprovecharlas en la medida en que se cumple eso que he dicho de división, divide y vencerás. Por lo tanto, esas fracturas internas que no tienen siempre que ver, ni mucho menos, con cuestiones ideológicas, sino en muchos casos con reparto de negocios, con peleas por controlar alguno de los comercios ilícitos que caracterizan estas regiones. Como decía, sus capacidades son muy variadas también, de tal manera que mientras que unos se quedan en ese ámbito, poco más allá de una banda criminal, pongan la fachada que pongan, si me voy al otro extremo, hemos vivido dos experiencias muy concretas que creo que son significativas. Al-Shabaab en Somalia y Al-Qaeda para el Magri Islámico con actores locales en Malí, en el sentido de que han intentado controlar territorio. Y eso es un salto muy considerable. Y lo han conseguido, en cierta medida. Durante un tiempo, Al-Shabaab, frente a un gobierno de transición que no tenía ni siquiera presencia física en el país, en Somalia, ha conseguido controlar zonas. Se ha quedado ahora, como sabemos, sin Quismayo, sin el puerto de Quismayo, y eso es un elemento fundamental, puesto que era una fuente de entrada, no solamente de armas y suministros para el grupo, sino también del peaje, el impuesto revolucionario, por llamarle así, que podían obtener a partir de su control de la zona. Y, con la participación de fuerzas de Kenia, esa plaza ha caído y, por tanto, Al-Shabaab se encuentra hoy con más problemas. De ahí también el ataque de Al-Shabaab dentro del territorio de Kenia hace apenas un par de meses. En el caso de Malí, nos encontramos otra vez con la declaración de la Asawad. Por tanto, otro intento con ese trasfondo que conocemos ya con Afganistán como referencia originaria de creación de un emirato, es decir, de establecimiento de un territorio que sirva como base para una posterior declaración de un califato que vaya más allá y que viene alimentado por un discurso que entiendo que, de un modo u otro, conocemos. Por tanto, en esos dos casos es en los que sí ha habido una respuesta, recuerdo haber calificado en varias ocasiones la operación Serval como una respuesta tardía, como una respuesta insuficiente, pero añadía como una respuesta necesaria. Por tanto, entiendo que había que poner en marcha esa operación, dado que no se habían adoptado medidas adecuadas en etapas anteriores de ese proceso. Pero, al menos, aunque sea tardía e insuficientemente, se llevó a cabo esa operación con el liderazgo bien conocido de Francia, intentando evitar que se volviera a constituir un territorio controlado por este tipo de grupos, puesto que entonces nos encontraríamos con un nivel de amenaza evidentemente superior. Tenemos también, dentro de esas diferentes caracterizaciones que podemos hacer de estos grupos, y creo que es importante entender esa diferencia, esa diversidad, tenemos grupos de carácter estrictamente, le llamaría nacionalista, en el sentido de que están pensando en su país, en su territorio, para transformarlo en algo distinto, y estamos hablando, dentro de esos mismos grupos, de otros líderes y de otras escisiones de carácter transnacional, que lo que buscan es ampliar su radio de acción fuera de la región. Lo hemos visto con otras franquicias de Al-Qaeda, por ejemplo, cuando pensamos en Al-Qaeda para la península arábiga, pues aquí una de las cosas que nos hemos temido durante tiempo, y hasta ahora no se ha producido afortunadamente, es que la ampliación de ese radio de acción les lleve a batir objetivos en territorio europeo. Ya no intereses europeos en esos territorios, sino en ampliar ese radio pasando al otro lado del Mediterráneo. ¿Quién? Los transnacionales, los internacionalistas. Y de eso hay esas escisiones, las tenemos en el Shabab, y eso mismo lo tenemos en diferentes jativas que se mueven en el Sahel. Sin entrar en el análisis, que obviamente no hay posibilidad en el tiempo disponible, al menos ahora, aunque luego podamos entrar en detalle en el diálogo, sin entrar en el detalle de cada uno de los grupos que aquí se mueven, sea Muyao, Ansardiné o Boko Haram, puesto que las conexiones se van más allá de la geografía estricta saheliana, apuntaría una serie de elementos para cerrar mi intervención. Por un lado, y aprovechando incluso lo que Manuel Navarrete nos planteaba antes para Argelia y Marruecos, creo que tenemos necesidad, en algunos círculos al menos, de redimensionar la amenaza terrorista que sufrimos. Y lo estoy mirando, obviamente, desde aquí, desde la Unión Europea. En el sentido de que no era, durante la década pasada, con esa pésima, nefasta guerra contra el terror, liderada por Estados Unidos, con los efectos que bien conocemos. Al Qaeda no ha desaparecido. El monstruo está allá más que maduro y, por lo tanto, con capacidad para seguir golpeando. Entiendo que ni era ni es la única ni era ni es la más importante de las amenazas que pende sobre nuestras cabezas, el terrorismo yihadista que se localiza en esta región. Es una amenaza y hay que atender a ella. Ninguna duda. Estoy hablando de ponderación de las amenazas cuando no tenemos recursos suficientes para atender a todos los desafíos, a todos los riesgos y a todas las amenazas que nos afectan. Por tanto, convendría que no le hicieramos el juego magnificando una amenaza que sabemos que no vamos a eliminar por vía militar en ningún caso. Y por eso digo los efectos negativos de la guerra contra el terror con Irak y Afganistán como ejemplos directos. En segundo lugar, sabemos que los gobiernos locales, los gobiernos de esos países, los calificamos de estados frágiles, cuando no de fallidos, la propia Somalia como estado fallido prototípico. Los gobiernos locales tienen otras prioridades y desde ese punto de vista tenemos ya dificultades porque para ellos esa amenaza terrorista no es tan evidente. Ellos han ido encontrando, ya no solamente los gobiernos sino líderes locales, han ido encontrando acomodo a esa amenaza y eso nos plantea dificultades. Conocemos esa táctica típica de matrimonios con hijos e hijas, mejor dicho hijas, de líderes locales, de comunidades que sirven luego para allí colocar a alguien que se ha secuestrado, para encontrar refugio, para encontrar apoyo logístico. Por tanto, tenemos que partir de la idea de que, aunque para nosotros fuese una prioridad, quizá no lo sea para nuestros socios locales, para los gobiernos locales de la zona, que tienen otras cuestiones prioritarias y que, por tanto, juegan con mayor capacidad que la que podamos tener nosotros como actores externos para, como digo, acomodarse al carácter de esos actores y a lo que pueda suponer de amenaza. Por otro lado, está claro, y eso nos complica la tarea, que sin implicación local tenemos poco que hacer como actores externos. Luego, necesitamos a esos gobiernos, pero también necesitamos a esa sociedad civil, cosa que no hemos cuidado adecuadamente hasta ahora, puesto que esas causas estructurales, pésimas, de subdesarrollo, de falta de bienestar, de violación de derechos humanos por parte de sus propios gobiernos, no hace que esas sociedades civiles estén muy inclinadas a apuntarse, a colaborar en una tarea como esta. Cuando, al revés, de esos grupos sí que obtienen algún tipo de beneficio, aunque solo sea porque cobran un alquiler, por decirlo así, de su propio espacio para servir de refugio en el movimiento de esas jativas que se mueven por la zona. Hemos visto un ejemplo claro con Argelia. Las reticencias de Argelia para colaborar en la operación Serval, aunque finalmente prestó su espacio aéreo, pero entendíamos que, si estamos presionando por los demás frentes y Argelia no se implica, evidentemente le estamos dando una vía de salida a esos grupos. Por lo tanto, la necesidad de contar con esos gobiernos nos debería hacer reflexionar un poco más sobre las maneras en las que podríamos engancharlos, implicarlos en esta tarea. Y creo que, de momento, más allá de las operaciones estrictamente contra terroristas, es decir, si abarcamos la cuestión implicando otros ámbitos de actuación, otros instrumentos, sean de la cooperación al desarrollo, sean de comercio, sean de inversiones, etc., creo que ahí tenemos todavía una grandísima tarea por hacer. Por otro lado, entiendo que nuestra aproximación, cuando digo nuestra me refiero a la Unión Europea, entiendo que nuestra aproximación, por fin, empieza a ser teóricamente adecuada. Es España y Francia quien, desde el año 2008, está insistiendo en Bruselas sobre los problemas que plantea el Sahel. No solamente terrorista, los problemas estructurales que plantea el Sahel por su falta de desarrollo y por su falta de estabilidad y por su fragilidad. Tenemos que esperar a marzo del 2011 para que, por fin, se establezca la estrategia de seguridad para el Sahel por parte de la Unión Europea. Y, mientras tanto, van pasando cosas. Nadie espera por nosotros a que tengamos una estrategia. Con lo cual, cuando la estrategia se aprueba, la situación ya es peor de la que era en el año 2008. ¿Y desde entonces hasta hoy qué? Desde entonces hasta hoy, desde mi punto de vista, por eso decía lo de teóricamente, en la práctica la implementación de esa estrategia está siendo claramente insuficiente. Solo tiene una pata. De hecho, tiene la pata de colaboración en el terreno de fuerzas de seguridad y fuerzas armadas. Tenemos la operación de instrucción de fuerzas armadas en Somalia. Tenemos otra exactamente igual en Níger. Tenemos otra ahora que se pone en marcha también para Libia. Tenemos la operación Atalanta para otras cosas. Y el resto de los componentes de una estrategia global, por definición global, que implica, por no ser exhaustivo lo que he dicho, comercio, cooperación al desarrollo, inversiones, canales de cooperación en el ámbito político. ¿Dónde están? No los hemos desarrollado todavía. Luego estamos, de toda la elaboración teórica que contempla muchos ámbitos, solamente trabajando en la práctica. Lo que se visibiliza es solamente en un ámbito. Serval, la operación Serval, permítame el paralelismo, me suena como las operaciones policiales que de vez en cuando se hacen en nuestras ciudades. Sabemos que en este barrio hay prostitución o hay narcotráfico, en un momento determinado se presiona y se consigue que en ese barrio desaparezca la prostitución y desaparezca el narcotráfico de ese barrio e inmediatamente se colocan en otro barrio. Por tanto, lo que hemos conseguido con operación Serval y con lo que ha venido a continuación no es la eliminación de esos grupos, es la dispersión de esos grupos en condiciones para que, si el tiempo juega a su favor, puedan volver a reconstituir sus capacidades para volver a centrar su presión en un punto determinado, en un momento determinado del futuro. Por tanto, no pensemos que la situación en Malí es hoy netamente mejor que la que era o que la amenaza ha disminuido por el hecho de que no hayan enfrentado batalla a las fuerzas francesas y a las que las acompañaban. Por último, es algo que nos lo enseñan tantas veces que parece mentira que todavía no queramos asumirlo de pleno. Está claro, con el terrorismo vamos a tener que seguir conviviendo, no es una amenaza que vayamos a eliminar a medio plazo en ningún caso y entonces cobra sentido aquello que se dice siempre en estos casos de si no puedes eliminar al pez, quítale el agua. Pues no le estamos quitando el agua, porque quitando el agua significa volcar nuestro esfuerzo en cambiar esas causas estructurales de falta de desarrollo, de falta de bienestar. Es que estamos hablando de hambrunas, no estamos hablando de que tenga cada uno de los malienses un yate que tampoco les serviría para nada donde están, sino de cubrir necesidades básicas de esa población, garantizar su seguridad física frente a un gobierno que no cumple con sus demandas ni sus expectativas y eso lo podemos ampliar al resto de los países de la región. Mientras que esas causas estructurales sigan estando allí, el seguir incidiendo solo en clave contra terrorista, creo que claro que es parte del trabajo, pero es una parte insuficiente de la tarea y, por lo tanto, ni mataremos al pez ni les quitaremos el agua. Gracias. Muchas gracias por tu clara exposición. La estrategia europea y la española piensan que el desarrollo va unido a la seguridad solamente en base a desarrollar estas zonas para mejorar la calidad de vida, hará que los grupos terroristas tengan menor influencia. Como tú bien has dicho, si los grupos terroristas están sufragando sus necesidades, pues es para ellos muy fácil captarlos. Así que nuestra labor es en ambos sentidos apoyar el desarrollo y apoyar la seguridad. Y ahora desde este momento iniciamos el turno de preguntas. Yo rogaría que si alguna pregunta va a un ponente determinado, por favor, lo escriban en el papel. Y si es para todos los ponentes, pues eso diga. Yo voy a empezar yo misma, ya que estoy aquí, voy a preguntar. Y es que hace muy poco, en una reunión internacional, el representante del CAER, que como ustedes saben es el Centro de Estudios de Investigación del Terrorismo de la Unión Africana, nos comentó que si hasta ahora, como hemos comentado, los grupos se han ido disgregando en la zona del Sahel, había, parecía que había un cambio. La unión de Mullao con el grupo de Mostar Ben Mostar, ellos lo veían como un posible cambio de actitud y como una posible idea de que tengan idea de unir todos los grupos terroristas de la zona norte de África. A mí me preocupó mucho. En la lista del CAER se supone que de terrorismo saben. Llevan años estudiándolo y, peor, llevan sufriéndolo. Entonces, me gustaría preguntaros qué opináis de esto. ¿Estamos cambiando de signo en lugar de disgregar o separar los grupos, como hemos visto últimamente, expisiones y expisiones que hemos comentado? ¿Hay posibilidades de que sea al revés? ¿Que quieran unir desde Boko Haram hasta Ay-Shabat hasta los grupos del Sahel? ¿Qué opináis como expertos? Yo creo que lo que está pasando ahora, al menos la forma que estoy tratando de framear, es que, you know, people talk about infighting y sort of competition between these groups, pero creo que lo que está pasando es que hemos visto una metastasización de un montón de diferentes jihadi organizaciones dentro de la región, especialmente en las últimas dos años, porque de las abuelas de las abuelas, como una variedad de otras cosas que han sucedido en el Maghreb y en el Sahel en general. La manera que me gusta pensar en esto es que, creo que, una de las cosas, cuando miras a cómo los grupos de jihadi en los años 90 es que había un montón de diferentes grupos en un montón de diferentes áreas, pero ellos eran ideologicamente diferentes en algunas formas. La ideología no era necesariamente homógeno, pero creo que después de 9-11, lo que sucedió fue que Al-Qaeda Central fue capaz de traer muchos grupos locales a través de la fold, como homógeno, más o menos, este tipo global jihadista ideológico. Si miras Ayman al-Zawahiri Nights Under the Prophets Banner de 2001, en ese momento, dijo que no hay diferencia entre el enemigo y el enemigo en esa juncture. Creo que hemos pagado demasiado atención a eso porque, en su opinión, es todo parte de la misma lucha. Lo que ha sucedido en los últimos 12 años, creo que ha sido homógeno de esta ideología. La pregunta entonces es de interés. Creo que tenemos que miras a esto más en el framework de que hay un sistema global jihadista internacionalista en la forma de que hay un sistema internacionalista en términos de la UN o algo así, en términos de los estados. Por ejemplo, en términos de mi investigación, en Tunisia, Libia, en general, hay grupos de Ansar al-Sharia y hay AQIM. Los grupos de Ansar al-Sharia tienen más intereses locales y regionales, mientras que AQIM tiene más intereses regionales y globales. Entonces, puede ser diferentes en intereses en ciertos aspectos de lo que están haciendo, pero en términos de su vida general, tienen las mismas ideas. Y, por lo tanto, hay que entender dónde sus intereses overlap, y creo que es donde el peligro viene. Y por lo que creo que hay muchos grupos de estos grupos trabajando juntos en los niveles regionales que en los niveles locales, o incluso en los niveles globales, por eso, porque es donde muchas de sus agendas tienen que mirar en términos de tener un sistema general global jihadi del sistema. Justo como un ejemplo para intentar hacer esto más sentido, si miras a los Estados decisiones de invadirak en 2003. Claro, sabemos que hay la idea de la West. Generalmente, los países tienen la misma worldview, pero cada estado tiene sus propios intereses. Cuando los Estados decidieron invadirak, obviamente, vimos un gran outcry de los franceses y los alemanes, porque no lo veían en sus intereses, y también pensaban que era una decisión que probablemente han sido vindicados por eso. Creo que tenemos que miramos a la misma manera, que hay todos estos jihadi grupos que, generalmente, tienen la misma worldview, pero también tienen diferentes intereses. Sí, yo prácticamente coincido con lo que ha dicho con lo que ha explicado Aarón, yo estoy perfectamente de acuerdo con lo que ha dicho. Yo creo que, también lo ha descrito muy bien Jesús, yo creo que la situación son de matrimonios de conveniencia. Es decir, quizás, nosotros, desde el punto de vista europeo, siempre buscamos la necesidad de ser más eficaces y más eficientes, y por tanto, vemos como natural el hecho de que vayamos agrupando situaciones y de ahí vayamos a una organización más eficaz que puede llevar a cabo sus objetivos. Pero yo creo que este no es el caso en este área. De hecho, yo creo que, y hemos visto, cuando lo han hecho así, sí que ha tenido una cierta incidencia. Cuando el GSPC se transforma en ACMI y, de alguna manera, entra en ese yihadismo global, pues, tuvo un cierto éxito durante algún tiempo. pero, inmediatamente, pasaron por encima los intereses normalmente personales o tribales o locales y hizo que eso se dispersara y, por tanto, perdieran esa potencia. Siempre, siempre vemos la misma situación. Estamos de acuerdo en que tenemos que estar unidos siempre que sea yo quien mande. Y eso se da en esta zona. Y, si no, hacemos estas alianzas, estos arreglos que, alguna vez, me dan una cierta capacidad, pero, normalmente, están destinadas a romperse. Yo creo que es la dinámica que va a seguir en este área. No sé si me equivocaré. Muchas gracias. Fernando, tú tenías una pregunta. Por supuesto, Jesús, que cuando hacemos estas reuniones no tenemos en mente que el terrorismo sea el primer problema del mundo. Las hacemos porque hablamos del terrorismo, nada más. Pero, desde luego, no lo es para nosotros ni lo es para la población del Magreb y del Sahel. Y esto está muy bien recordarnoslo de vez en cuando, sobre todo, cuando, como es el caso de la estrategia de la Unión Europea actual, pues, como efectivamente ha subrayado, el pilar seguridad está excesivamente sobredimensionado respecto al pilar desarrollo. Esto es evidente. Ahora, hay una cosa. Siendo crítico con tu crítica, a veces, quizá, podamos establecer, dar la sensación de que la población local, debido a la precariedad de vida y a la represión que sufre, concede con facilidad apoyo a los yihadistas. cuando, en realidad, en Mauritania, en Mali o en Níger, cuando uno va por la zona, a menudo tiene la sensación de que, además de malas condiciones de vida, además de represión institucional, sufren la violencia de los yihadistas. Es decir, no se tiene, salvo en algunos enclaves concretos, ¿no? Todo el mundo sabe qué barrio de Nuachoc es el, en el que se han afincado esos individuos. Pero, si se han afincado allí, no es tanto por las condiciones socioeconómicas que son semejantes a otros barrios, sino porque, porque controlaron una mezquita y, a partir de ahí, han hecho una especie de feudo inaccesible hasta, hasta para las autoridades o inaccesible también para las débiles autoridades del país. Por lo tanto, eso me parece que hay que tenerlo en cuenta. Y yo quería plantearte una reflexión, quizá algo más amplia, sobre, sobre las divisiones en el yihadismo en la zona, ¿no? Porque, porque me ha dado la sensación de que, hablabas en términos de rupturas y de fragmentaciones centrífugas cuando, Jesús, apenas tenemos experiencia reciente de, de una cooperación sorprendente entre, entre ellas, en el norte de Mali, ¿no? Entonces, quizá no es, no es tanto una tendencia centrípeta a la fragmentación, o a la ruptura, como una fragmentación coyuntural, que, como, como subrayaba Aarón, también, pues, es, es, es un, es un conjunto de grupos y organizaciones yihadistas, diverso, y, y, y que, y que evoluciona, y que cambia. Y, por cierto, Aarón, quería preguntarle, aprovechando que lo tenemos aquí, por dos individuos, que han tenido mucho que ver con el yihadismo en España. Eh, y uno de ellos está vinculado a Túnez, y el otro vinculado a Libia. El primero es un individuo que se llama Tarek Marufi, que fue un buen amigo de Abu Dada, y que, eh, y que cuando vivía en Bélgica, pues tenía muy buena relación con Abu Dada, y con los, y con los primeros yihadistas españoles en los años 90. Eh, tú escribiste, Aarón, que Tarek Marufi regresó a Túnez en el año 2012. Eh, pero, ¿qué ha sido de él? Eh, ¿qué partido ha tomado? Eh, ¿está entre los internacionalistas? Eh, ¿ha adoptado una agenda más local? ¿Cuál es su situación? Y el otro, el otro es un individuo, que tenía relación con la red del 11M, eh, que de hecho se comunicaba por teléfono, como las autoridades del Reino Unido pudieron constatar, y como yo personalmente pude constatar cuando hablé con él en Trípoli, hace un par de años, se comunicaba por teléfono con el tunecino, el líder, el líder de la célula operativa local, no el líder del 11M, pero sí el líder de la célula operativa local, me refiero a Abu Abdulah al-Sadeq, eh, su posición parece muy ambigua, eh, ¿dónde está? ¿qué hace? ¿qué agenda ha asumido personalmente? Y, por último, Manuel, es sorprendente el descenso en la actividad del terrorismo suicida en Argelia, precisamente desde que ACMI quiso parecer al caída particularmente introduciendo la táctica del terrorismo suicida. Mi pregunta es, ¿esta caída del terrorismo suicida en Argelia se debe exclusivamente a la acción contra terroristas de las autoridades argelinas? ¿O hay algún elemento, algún cambio de estrategia de la propia ACMI, por ejemplo, con respecto a una población que presta menos apoyo relativo a ACMI cuando ocurren dentro de Argelia este tipo de actos, evocando las atrocidades del GIA de los años 90? Muchas gracias. Un corto comentario. Desde luego, sé que el peligro no, sé que el peligro en ningún caso está aquí, en el sentido que decía de la obsesión con el terrorismo como amenaza. Hacía referencia a que la situación actual es reflejo de algo que ha ocurrido. Y, si recordamos, después del 11 de septiembre, lo que se convierte en esa nefasta guerra contra el terror, nos hace otra vez un abanico que se había abierto en los años 90 para atender a otro tipo de riesgos y amenazas de seguridad, se cierra el abanico y nos quedamos con una sola cosa. Igual que en Guerra Fría pensábamos solamente en clave Unión Soviética y el comunismo como enemigo a batir, de repente todo se reduce al islamismo terrorista como enemigo a batir. Y se descuidan otras cuestiones. Como resultado de eso, estamos en una situación como la que conocemos a día de hoy. Y, luego, era básicamente en ese sentido en el que lo mencionaba. Yo entiendo, no para contradecir lo que estabas comentando, Fernando, sino para añadir. Yo creo que, en muchos casos, la colaboración local es forzada. Porque basta con que el líder de la comunidad haya casado a su hija con el líder de la Jativa correspondiente para que, al margen de que la población que puede tener, como ocurre en muchas regiones, un sentido del islam tolerante, se encuentre, efectivamente, forzada y violada en su vida diaria. Por lo tanto, creo que son realidades simultáneas las que estábamos comentando con el añadido de tu propio comentario. Y el último apunte que hacía en cuanto a la división interna lo planteaba en términos, simplemente, de reflexión sobre vías de actuación. Siempre nos ha parecido una vía de actuación la de fragmenta a tu enemigo. Aprovecha las disensiones que haya. Luego, si sabemos que hay disensiones entre los internacionalistas y los localistas o nacionalistas, si sabemos que hay disensiones por pelea por el negocio, pues ahí tenemos un elemento que nos obliga a pensar cómo explotarlo en nuestro propio beneficio. Es decir, para debilitar en vez de para reforzar a esos grupos. Contando con que, como antes comentábamos, en algunas operaciones concretas vemos que hay colaboración puntual, pues que ojalá no llegue a cooperación estructural. Y, por lo tanto, aprovechar ese frente. Y luego ya sería una cuestión de ver, en concreto, qué medidas se podrían utilizar para ensanchar la brecha que pueda haber entre ellos. Yo, desde luego, en relación con lo primero que se había planteado, entiendo que, más allá de una fachada ideológica más o menos única, lo que hay es una diversidad enorme. Y ya digo, se trata, básicamente, de aprovecharla en nuestro propio beneficio. Ok, so regarding Tarek Marufi, he more or less has a non-public role in, or a non-public role, I should say, in Ansar Austria and Tunisia. It's believed based off of discussions I've had that he's involved in more of the clandestine activities within the organization related to facilitation of weapons across Algeria, Tunisia, and Libya, as well as potentially helping out with documentation forgery for foreign fighters to Syria, similar to what he did when he was in Brussels, in Europe in the 1990s, related to Afghanistan. In terms of Libyan Abu Abdul Saleh, honestly, I haven't heard his name come up in any discussions or anything related to the research I've done, so unfortunately I don't have anything, but if the NSA is listening in, they might help out. Yes, well, respect to the issue of suicide, why the use of suicide as a tactic for ACMI, I think there are several reasons, although it's more a speculation than a response. I think the suicide terrorism always has a strong effect, Y, sobre todo, una gran espectacularidad. De hecho, cuando en 2007 aparece ACMI, las primeras acciones son terroristas suicidas, algo que no había ocurrido hasta entonces. Es decir, están dando una idea de lo capaces que son y de hasta dónde pueden llegar. También en esos años había una… la distancia entre los grupos terroristas, las células terroristas y la población era menor. Estaban en el norte de Argelia, estaban mucho más cercanos a objetivos más rentables de lo que están ahora. Han ido replegándose hacia el sur y, por tanto, se han ido alejando de los objetivos más rentables que puede tener un ataque suicida. Y la actuación de las fuerzas de seguridad. Yo creo que sí ha tenido…, pero yo creo que fundamentalmente ha sido más una idea de primero aquí estamos y demostrar lo que somos y los que somos capaces. Y lo hemos visto en Siria. En Siria también los primeros ataques, ataques suicidas. Ataques hasta dónde estamos dispuestos a llegar y la capacidad que tenemos de sacrificio para cambiar todo el sistema. Y lo estamos viendo actualmente en Níger y en Mali, donde no había habido ataques suicidas. Y ahora empiezan a ver desde…, me habéis expulsado de aquí, yo soy fuerte y tengo esta capacidad. Sobre todo también porque ahora se acerca, con el caso de la operación Serval, las fuerzas militares al entorno de la célula. Yo creo que esos son esos tres factores que han hecho que ahora mismo vuelvan a situaciones del pasado. Y el suicidio en estos momentos tenga menos capacidad de actuación que lo que tenía hace cinco o seis años. No sé si es una respuesta en tres fases. Desde Twitter nos pregunta, bueno, nos pregunta, la cuestión del Sáhara Occidental, ¿se puede convertir en un riesgo potencial, entre otras cosas, por el terrorismo transfronterizo? Por apuntar algunas cosas que seguramente habrá que completar. Ya ha ocurrido, o sea, afectar, claro que sí. Y se me ocurren dos vías de análisis. Una, hemos visto como en diferentes momentos Marruecos ha intentado transmitir la idea de que el polisario está infiltrado por Al-Qaeda también. Y por lo tanto, que intentando transmitir la idea de, si ahí fuera todo lo que huele a terrorismo yihadista es visto como una amenaza, me van a echar una mano en un tema que yo quiero resolver. Por lo tanto, jugando directamente en esa clave, se ha intentado transmitir la idea de que, a fin de cuentas, la resistencia más o menos limitada de polisario está influida ya por la estrategia de Al-Qaeda para el magro islámico. Creo que no podríamos llegar a ese punto, pero desde luego es una variable que ya está circulando. La otra, jóvenes saharauis que llevan décadas en mitad de ningún sitio sin esperar nada, no puede extrañarnos que tengan la tentación de apuntarse a movimientos de este tipo que se muevan en la zona, entendiendo que, si de momento la opción armada contra Marruecos está absolutamente descartada, teniendo en cuenta, entre otras cosas, la relación de fuerzas que hay entre el ejército marroquí y lo que pueda oponerle el polisario, pues es una vía de salida que ya no me atrevo a decir si las propias autoridades del frente están o no permitiendo para intentar aliviar la presión que, de otro modo, podría recaer sobre ellos. Por lo tanto, esa es otra de las variables que nos obliga a analizar el tema de Sáhara Occidental en conexión con este tema. Pues muy bien, tenemos otra pregunta. Me dice, pues, ¿qué ha ocurrido con la iniciativa transsahariana contra el terrorista TASFOR del Cuerno de África y se colabora con CERVAL? Esta iniciativa es de 2005 y fue sucesora de la iniciativa de Pansagel 2002. Pues no parece que nadie se anime. Lo que sí ocurre es que la Unión Europea también se ha planteado una iniciativa nueva, desde nuestro punto, para la lucha contra el Cuerno de África, como no podía ser de otra manera propiciada por el Reino Unido, que tiene unos intereses bastante importantes en Somalia. Entonces, exactamente con estas, pues, no sabemos qué ha pasado. Lo que sí sabemos es que la Unión Europea y, pues, como siempre, con los socios tradicionales, está desarrollando una nueva estrategia también en la zona. Desde esta. Yo me animo a decir que en el siguiente panel está el general Miguel Ángel Ballesteros y va a hablar de las dificultades de una estrategia contra el terrorista eficaz en el Sahel. Quizás el general Ballesteros, que es una extraordinaria persona y un excelente orador, seguramente esa pregunta estará más dentro de su ámbito que en este. ¿Opciones a potenciar por parte de la Unión Europea contra la delincuencia transaccional en la zona? ¿Hay capacidad actualmente de frenar esos tráficos ilícitos y su impacto en la zona? Bien, pues, yo creo que la Unión Europea, a través de la estrategia que está desarrollando, como decía, el tema de seguridad no solamente incluye lucha contra el terrorismo, incluye también la lucha contra los tráficos ilícitos y, sobre todo, el reforzamiento de las capacidades locales. La situación en la zona, sobre todo en la zona sur, en la zona del Sahel y en algunos países, es que la dificultad, por no decir alguna vez es incapacidad, de las instituciones para hacerse cargo de la seguridad y del control de las fronteras y de las situaciones complicadas que en esos países viven. Fundamentalmente estamos a hacer un problema de debilidad institucional. Por lo tanto, la Unión Europea, yo creo que debe y puede hacer más en proporcionar formación, entrenamiento, incluso medios para dotar y potenciar estas unidades que deben dedicarse al ámbito de lucha contra el crimen organizado. Porque toda la inversión que se haga en este ámbito puede revertir beneficios en todo. Es decir, no solamente si tenemos una policía bien entrenada, bien capacitada, con principios éticos y lo más alejada de la corrupción, seguramente será muy eficaz contra el terrorismo, contra el crimen organizado, contra las drogas y contra la corrupción. Por lo tanto, yo creo que sí queda un gran espacio para hacer ahí. Quizás las iniciativas son difíciles porque las instituciones sobre las que se pretenden llevar a cabo no son muy fuertes. A mí me encargaron, en el año 2008-2009, la Unión Europea me encargó un trabajo de hacer una evaluación, en cuatro meses que me pasé por la zona, de precisamente cómo se podían impulsar, impulsar, en este caso eran cooperaciones regionales, es decir, no estábamos hablando de cooperación bilateral, sino a nivel regional. La dificultad de que encontré en mi trabajo en esa época, en el año 2008, es identificar instituciones regionales sobre los que invertir para que pudieran desarrollar este tipo de actuaciones. Es decir, yo visité, lo ha comentado Antonio Amena, el CAER, el Centro de Estudios de Terrorismo de Angelia, que prácticamente era una caja vacía, era una buena idea, pero sin ningún tipo de acción. Y la mayoría de las instituciones, a nivel regional, que existían allí, carecían de esa vinculación con los países y la conexión con los elementos, instituciones que podían potenciar esa actuación y, por tanto, recibir la inversión europea y llevarla adelante. Yo creo que desde el 2008 aquí sí se ha avanzado un poco, pero de luego queda espacio y se puede hacer mucho más. Bueno, aunque la pregunta no iba referida a mí, en el año 2010, durante la presidencia española de la Unión Europea, yo presidí el Grupo Multidisciplinar contra la Delincuencia Organizada de la Unión Europea. Entre distintas iniciativas, una de ellas fue una estrategia de coordinación de las actividades contra el crimen organizado que se llevaba, sobre todo, en el norte de África. No solamente en la zona del Sahel, sino todo en el norte de África. Porque nos habíamos dado cuenta de que había muchísimas, siempre hablamos de sinergias, es decir, preparar a las fuerzas de seguridad para luchar contra inmigración irregular, mejora sus capacidades para luchar contra el terrorismo. Y exactamente lo mismo en el crimen organizado. Pero sí nos dimos cuenta de algo muy claro, y es que éramos muchos actores trabajando en la zona sin coordinar las actividades. Como no podía ser de otra manera, una de las primeras amenazas que se distinguían o que se priorizaban en el ámbito de esta zona era el tráfico de drogas. Tráfico de drogas porque ONU-DC y prácticamente todos los países de la zona, de la Unión Europea, habían determinado que esa zona se había convertido en una zona prioritaria para el tráfico. Y era la amenaza número uno, un crimen organizado en la zona. Y sí es cierto que, de alguna manera, nos centramos en trabajar con la Comisión y el Consejo, y también con los países de la Unión Europea, para establecer una coordinación de las actividades que todos los países estábamos desarrollando allí. Porque España daba un curso estupendo sobre control fronterizo y Alemania al día siguiente se lo daba a la misma gente. Y también Estados Unidos. Y también, entonces, una iniciativa de coordinación de todas las actividades que estaban patrocinadas por los países de la Unión Europea y los socios habituales, que, como no puede ser, suele ser Estados Unidos, suele ser Canadá, son países normalmente donantes de dinero y experiencia para trabajar en la zona. Entonces, sí, se considera que el crimen organizado es una prioridad y se trabaja en ello en coordinación con el tema del terrorismo. ¿Hay alguna influencia en la región del norte de África de las negociaciones sobre el programa nuclear iraní en el ámbito terrorista y de inestabilidad? No estoy consciente de ninguna conexión entre grupos jihadi en el norte de África y en cualquier cosa relacionada a los problemas nuclear iraní en el ámbito terrorista. Pues tenemos la de una pregunta para Manuel Navarrete y para Jesús. Para Manuel Navarrete dice, ¿No cree usted que la desorganizada y tardía intervención en Libia, equivocada según algunos, ha jugado a favor de grupos terroristas en cuanto a la adquisición de armas? Bueno, es una pregunta para una conferencia, vamos. Yo creo que evidentemente la intervención en Libia ha tenido unos efectos quizás deseados, como es la caída de un régimen atroz, como era la del señor Gaddafi, la posibilidad de que el pueblo de Libia acceda a otra forma de gobierno, a la que se merece y tiene derecho, pero también ha tenido un efecto secundario de crear una situación de inestabilidad donde puede producirse esta dispersión del material acumulado y por tanto puede tener influencia en el crecimiento del terrorismo en la zona. No hay solución perfecta en ningún caso, ni en Libia, ni en Siria, yo creo que es muy complicado. Todas las soluciones, todos los problemas tienen solución y todas las soluciones generan problemas. Es decir, en este caso, pues quizás hay que poner en valor lo que se hizo en Libia, evidentemente es muy libre de pensar si es tarde y quizás un poco atropellado, pero desde luego también hay que poner también que los efectos secundarios a veces no estaban previstos, como en este caso, y tienen esa incidencia. Para Jesús, dice, ¿no cree que las sucesivas e injustificables intervenciones de Estados Unidos en países árabes, concretamente en Irak, pueden ser responsables en gran medida de la radicalización de jóvenes musulmanes? Si pensamos en Irak, eso fue en marzo del 2003, recordemos que ya anteriormente la tragedia argelina ya había costado 200.000 muertos y ahí había terrorismo yihadista en alza. Afganistán, ocupado por los soviéticos, ya había generado también en su día la aparición de ese tipo de movimientos. Luego los talibán, también en los años 90. Quiero decir que buscar en eso la causa de un fenómeno que responde a otras motivaciones y otras variables, creo que sería reduccionista. Dicho eso, evidentemente, del mismo modo que otras acciones han sido manipuladas e instrumentalizadas a favor de determinadas estrategias, pues evidentemente esa intervención vestida de modo negativo por parte de algunos grupos le ha servido para ganar simpatía en determinados círculos de opinión y obviamente también para ganar militantes a sus propias causas. Luego es un elemento más a incluir en la ecuación desde mi punto de vista. Bueno, ya la última pregunta, la penúltima. Viene de Twitter, dispararon, y dice, ¿cuál es su opinión sobre el ataque con bomba a Beirut? ¿Se puede relacionar con el bombardeo de la mezquita de Trípoli en agosto? Yo creo que el ataque hoy en el Iranian embassy en Beirut es probablemente relacionado a la facta que los Iranians han sido apoyando el Assad régimen a lot, obviamente, en la civil civil war. Y hemos visto un montón de momentum en términos de Assad's battlefield victories in the last few months as a result of IRGC, Hezbollah, Iraqi Shia militias coming into Syria to help out. And I think, I mean, obviously I've been on the panel, so I haven't really seen if there's been any groups that have taken responsibility in the last two hours. But I would imagine that it potentially could be from Jabhat al-Nusra or the Islamic State of Iraq and Al-Shem as a way of getting back at Iran for supporting the Assad regime and what they're doing in Syria. Gracias. Y la última es para miña. Gracias. Gracias a todos los ponentes por la excelencia de las ponencias de todos. Mi cuestión va para Aron. Si Aron piensa que si la sucesión en la Al-Qaeda había sido diferente, por ejemplo, con Abu Jaya al-Libi, si no hay muerto en julio del pasado año, o mismo Saifal Adel, si la sucesión ha sido diferente, si hoy Al-Qaeda sería más o menos peligrosa en términos de alcance, de impacto, y qué hecho, dónde está Saifal Adel. Una otra cuestión, relativamente a la última pregunta, que Aron no pretendió responder, sobre las zonas saelianas y las armas para apoyo a grupos terroristas, que se preparaba para el grupo terrorista Hamas. El último año, en octubre, alegadamente, la Forza Aérea Israelía ha bombardeado una fábrica de armamento en el Sudán del Sur, que se preparaba para cargar armas, armas ligeras, handguns, alegadamente para el grupo terrorista Hamas. Y ahora voy a pasar al profesor Fernando Renárez, que tiene una pequeña pregunta, también para Aron. Mi primera pregunta, precisamente, iba en línea con la de Herminio, acerca de cuál es la posición del actual liderazgo de Al-Qaeda respecto a Ansar al-Sharia en Libia y en Túnez. Y recientemente, una encuesta del Pew Research Center ha indicado que en Túnez hay un 10% de la población que tiene actitudes favorables hacia los grupos yihadistas en general. ¿Cuál sería la valoración, Aron, por tu parte de este dato? So, regarding the first question about if there was a different leadership or a different person that took over after bin Laden was killed, either Abu Yahya al-Libi and Saif al-Adil, I think that Abu Yahya al-Libi would have been interesting just because he's a very inspirational figure within the movement, and then Saif al-Adil himself is known as one of the smartest strategists within the movement in general over the past 20 years. But the thing is, is that even though, you know, from a Western perspective, people look at Zawahri's videos and they're like, oh, they're dry, they're boring, he's talking about all this historical stuff related to Sykes-Picot and stuff during the Crusades, but the fact of the matter is, is if you look at actual grassroots jihadists, they still like him. You know, they still view him as the leader of the global movement. So I don't necessarily think it would affect the supporters of the movement one way or the other because whoever was decided by the Shura Council of Al-Qaeda Central as the new leader would have gotten respect from people in the branches and the grassroots supporters no matter what. Abu Yahya al-Libi might have been able to inspire more people to the movement just because it is true that Zawahri is not necessarily as charismatic. But I think that people would have been involved anyways just because when you look at post-Binman's death, that was sort of right when a lot of these jihadi groups started to finally wake up to the potentiality of taking advantage of the Arab uprisings and how they could do that because we started to see, obviously, in the beginning they weren't involved in the protests in Tunisia and Egypt specifically, but they started creating a strategy a few months later. You got key ideologues like Abu Sa'd al-Ami'li, Hamid al-Ali, and among a bunch of other ideologues as well, started putting out essays and tracks about how to deal with this and as I noted related to the Ansar al-Sharia groups, they talked about Dawah a lot and that it was necessary to try and consolidate any type of support they could because they knew that it was potentially in the future that these new democratic governments or even if there was sort of a retrenchment of older systems like we have seen happen in Egypt in the last few months, that there would be a sort of a potential reversal of these successes and therefore you need to get as much support as you can while you can and not just become sort of a clandestine or an elitist organization, but more of a social movement. And I think we've seen that in some level in the cases of Tunisia and Libya. In terms of AQ's views of the Ansar al-Sharia groups, we've seen from AQAM specifically there was an open meeting between one of the ideologues in AQAM and supporters online fielding questions to him, and they asked him about Ansar al-Sharia and they essentially said that there are brothers in arms and that you should support them in whatever Dawah that they're doing within their home country to help out and further the cause. So they didn't explicitly say that there are any links, but they obviously are endorsing their activities, and you sort of see that for Ansar al-Sharia in Libya as well. And I'm fairly certain that in Adam Gadan's most recent video message from a month or two ago, who's in Al-Qaeda Central, the American guy, that he gave support for the Ansar al-Sharia groups as well. I don't remember the specific comments he made, but I recall him talking about support for them. In terms of the last question related to 10% favorable views in Tunisia for a group like Ansar al-Sharia, or at least sympathy for it, it was actually interesting. I was just in Tunisia in August and September talking to a bunch of different individuals, and this is going to sound very Tom Friedman-esque, but I was in a taxi cab, and the taxi cab driver was a Salafi, and I was talking to him about a variety of issues related to Islam and Fiq and a variety of other things. And I was talking to him about Ansar al-Sharia as well, and he himself was a Salafi, and he said that he didn't necessarily agree with every single thing that Ansar al-Sharia did, but he still sometimes attended their events, which highlights that there are different circles of support for a group like Ansar al-Sharia in Tunisia. There's people who are, you know, the core membership. Then there's sort of somebody like this taxi cab driver who might show up to an event once in a while just because he's interested to see what's going on, but he's not necessarily going to rat the group out to the authorities. And then you probably have a third ring of passive supporters, essentially the people who are getting free food, free medical services. And because they're getting these services, they're not going to necessarily say anything, even if they don't agree with the ideology. Though the concern is in the medium and long term is that through these, you know, Dawa activities and the social services is that then the group will socialize these individuals into sort of their worldview and lifestyle. And, you know, it's definitely possible because when I was talking to a member of Ansar al-Sharia when I was there a few months ago, he was saying that a lot of times when they do these Dawa events, it's not them going up to new individuals and asking them to join or giving out information. A lot of people just come up to them and are curious about it and like, what's going on? Because, you know, within the Tunisian media, depending on which newspaper you read or which news channel you read, especially from the secular side, you know, they create this sort of monster out of Ansar al-Sharia. Obviously, you know, I don't necessarily agree with their ideology, but they are doing some good stuff related to humanitarian issues in that way. And so people, when they start to speak to them, they realize that they're not like these terrible guys per se. They just have sort of this more radical type of ideology. And that in of itself obviously makes it more difficult to try and deal with, as we've seen with how the West has dealt with groups like Hezbollah and Hamas over the last 20 to 30 years. You know, it sort of makes us uncomfortable dealing with a terrorist group that also does social service because they're obviously partially doing some good, but at the same time trying to further a more radical ideology that obviously is contrary to our own values in the West. Well, pues como se sabe, el mayor reto para el moderador es el tiempo y una vez más lo hemos conseguido superar con creces. Así que muchísimas gracias a todos por escucharnos y sobre todo dar las gracias a los ponentes por la gran calidad de su conocimiento.